Con base en el cómputo de las actas de la elección del día de ayer, el Partido Acción Nacional y su candidato a gobernador, Ernesto Rufo, han resultado triunfadores en este proceso. Era así como el entonces líder nacional del PAN, Luis H. Álvarez, anunciaba la victoria de su candidato, Ernesto Rufo, apel a la gubernatura de Baja California, lo que lo convertiría en el primer gobernante de oposición en la historia del país. Desde entonces, Baja California ha sido uno de los bastiones emblemáticos para el PAN, pero a 24 años ininterrumpidos de gobiernos panistas, las cosas se ponen difíciles para dicho partido y el PRI le pisa los talones amenazando con arrebatarle la gubernatura este próximo 7 de julio. Al menos así lo demuestran las encuestas que colocan al PRIista Fernando Castro Trenti con una ventaja de 9 puntos por encima del candidato del PAN PRD y PBC Kiko Vega de la Madrid. Por ello, los panistas y PRDistas ya han iniciado una batalla campal contra el diablo como le conocen a Trenti Castro. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Tijuana, el muy tímido se dobló su salario a 150 mil pesos mensuales. ¡Candalla! ¿Se lo imaginan de gobernador? ¡Dios guardelora! ¡Por eso! ¡Primero me Castro! ¡Me Castro! ¡Me Castro! ¡Primero que votar por Trenti! Con todo y Spots, ¿podrá el PAN mantener su bastión histórico o el tricolor pondrá fin al reinado blanqueazul de 24 años en la entidad? El próximo 7 de julio todo se definirá en las urnas. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez